Para grabar los lugares dentro de un mapa, vamos a llamar lugares a cada uno de los departamentos y mapa a las regiones donde están esos departamentos, es decir, región Argentina, región Miami, región New York, región... Bien, vamos a entrar en google.com.ar barra maps, iniciar sesión, vamos a iniciar con la cuenta departamentostemporariosen.com, con la clave convenida, bien, vengo en el ángulo superior izquierdo donde dice menú, abro, voy a mis mapas, ver todos mis mapas, en este caso he agregado uno de departamentos temporarios en Miami, otro de departamentos en Argentina, ya voy a agregar los otros mapas para que ustedes no tengan que hacer patales, seleccionar la región, en este caso Argentina, hacen clic sobre Argentina, seleccionar, bien, aquí tengo una capa, aquí hay otra capa y puedo agregar muchas otras capas, ¿sí? Voy a ver que esto que aparece aquí es lo mismo que yo tengo en la página web, departamentos temporarios, este mapa ya aparece, en Argentina, aparece con lo que está señalado, esos cinco puntos, bueno, voy al google maps, hay cinco puntos, voy a este, lo voy a eliminar, tengo cuatro, inmediatamente se guarda de forma automática en el google drive, por lo tanto, si yo ahora voy a la web, actualizo con este cinco, no deben haber cinco lugares, deben haber cuatro, actualicemos, correcto, por lo tanto este mapa que ya está en la página no es necesario volver a tocarlo, pero si es necesario actualizar el google maps cuando se agrega algún departamento, ¿cómo hacemos esto? Voy a agregar un departamento, hago clic en agregar capa, hago clic en el botón, en la gota, voy a poner una gota aquí abajo, y este se va a llamar departamento verde, ponemos descripción, descripción breve, y a continuación, descripción breve, y a continuación pongo la triple W del departamento que fue, Argentina, lo que tengo que poner es la URL, copiar, vengo al departamento, en breve, pongo departamento temporarios, teléfono, domicilio, y pego la triple W, puedo agregar la foto, muy bien, pero tengamos en cuenta que podemos usar una que ya esté subida, o alguna que tengamos ya en la página web, bien, tenemos una foto, y guardo, esto se guardó en el drive, ahora voy a ir a la página web, a ver si lo actualizo, con este 5, muy bien, este es el que yo agregué, hago clic, y me aparece toda la información, por lo tanto, si me interesa, hago clic directamente aquí, puedo alejar y aceptar el mapa, hago clic directamente aquí, y me voy a ver los detalles del departamento, yo quería un departamento que esté cerca de este shopping, lo dirige y abre, listo, esto es todo, cualquier duda nos contactamos, besos.